Tranquila, hermana, aquí está su manada, aquí estamos las feministas, aquí estamos las feministas. Sola, borracha, quiero llevar a casa, no es abuso, es violación, no es abuso, es violación. Gloria, en este ministerio, hay justicia, respuesta, 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 respuesta. Si no digo sí, es violación, yo sí te creo, yo sí te creo, yo sí te creo.